Estamos con Leandro Santoro, él es diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, también es asesor presidencial y titular o referente del Espacio Político de Irrompibles. Gracias Leandro por atendernos, sabemos que el espacio es breve y el tiempo es corto, pero queremos charlar con vos acerca de la resolución 75 del Ministerio de Agroindustria, de Agricultura, Ganadería y Pesca, que limita la exportación de la carne un poco para controlar los precios, por qué llegamos a esta situación, cuál es la importancia del abastecimiento de los mercados locales y cuál es la importancia de la carne para las familias, para la alimentación de las familias. Mira, lo más importante es entender que en los últimos 7 u 8 meses más o menos, el precio de la carne subió por encima de lo que subió el promedio del resto de los alimentos, que para colmo había subido más que encima del promedio de la canasta básica general. Entonces, primer punto a tener en cuenta, veníamos con un problema preexistente, que era el aumento del sobito de precios. En segundo lugar, había un acuerdo de palabra sobre la necesidad de abastecer al mercado interno de algunos cortes populares a precios razonables, permitiendo que haya un excedente del saldo que sirva para la exportación. Por lo que uno tiene entendido, como vos me presentaste, yo soy legislador porteño y no estoy adentro de las reuniones que van llevando el día a día las negociaciones, sí quedó muy clara la postura de cada uno de los distintos sectores y el gobierno lo que le exigió al sector exportador de carne era que cumpla con ese compromiso y que evite la situación o de desabastecimiento o de que el precio internacional termine determinando el precio local. Entonces, para desacoplar el precio internacional de la carne, que además viene en aumento como consecuencia del aumento de los commodities en términos generales y de la exportación de carne con hueso a China, lo que hace que la demanda de carne argentina sea infinita para la exportación es que se tomó la decisión de suspender transitoriamente por 30 días las autorizaciones de exportaciones de carne a los efectos de poder sentarse a negociar con los sectores más concentrados del mercado nuevas condiciones de exportación y de abastecimiento del mercado interno y en segundo lugar, ordenar también el mercado básicamente porque se habían detectado irregularidades con sus facturaciones y utilización de intermediarios para la exportación de carne que no eran los que tradicionalmente habían operado en el mercado. Entonces, este lapso de tiempo que se abre se garantiza dos cosas, la negociación y el reordenamiento del mercado de exportación de carnes. En teoría hoy, ya esta semana terminaba el lockout patronal digamos, y esto permitiría por ahí establecer otro diálogo pero cada vez que el gobierno intenta tomar medidas con respecto a la patronal en el campo suceden estas cosas, hay aumento de precios o especulan con lo que consumidores podemos o no pagar en el mercado interno. ¿Qué apreciación tenés vos respecto a estas reacciones de ese sector del campo y el modelo de país que se intenta construir? Mira, a mí las reacciones no me preocupan son las razonables. Todos los sectores tienen derecho a pretender maximizar su rentabilidad. Lo que pasa es que el Estado tiene que cumplir una función distinta de la que cumplen las corporaciones o los agentes económicos que es la de garantizar el bienestar general. Entonces, es legítima la aspiración de los exportadores de poder fijar el precio de acuerdo a la demanda internacional y a los precios internacionales de los commodities pero también es legítima la posición del Estado que dice que si los argentinos producimos carne sin desalentar las exportaciones hay que garantizar la mesa de los argentinos lo que se conoce con el nombre de mesa de los argentinos que es, no sé, los 7, 8 cortes que más se consumen y que requieren estar en una lógica cercana a lo que son los precios. Mejor dicho, los precios y los salarios de los argentinos, como todos sabemos son en pesos y no tienen el mismo poder adquisitivo que los dólares, con lo cual se necesita un ajuste en ese sentido. Así que a mí no me preocupa la reacción me parece razonable lo que me preocuparía es que frente al aumento sostenido de precios como veníamos teniendo como ya venimos teniendo desde que el gobierno de Macri desregularizó todo el sistema no se hiciera nada. Entonces, eso sí me hubiese preocupado que frente a esa situación no se hiciera nada y el gobierno observara simplemente me hubiese parecido un error. En cambio, que el gobierno trate de arbitrar las condiciones de negociación para garantizar las dos cosas porque no se trata de prohibir las exportaciones de manera permanente porque la Argentina necesita que se exporte carne se trata de garantizar que los cortes que se consumen estén atados a nuestros salarios y a los precios domésticos y no a la cotización del tipo de cambio o a la cotización de los comoditos en los mercados extranjeros. Una última pregunta para terminar. Quedan algunos días para que esta medida continúe y también dicen en la resolución que se espera que eso tenga un impacto en el abastecimiento del mercado interno. ¿Cómo crees que van a ser estos días que quedan? Que, bueno, son dos semanas por lo menos de tensión con el campo. Es exactamente eso. Es tensión con el campo y es legítimo. A mí no me asusta. Lo que me asustaría sería que el gobierno mirara impávido la reacción de los mercados sin tener vocación de intervenir. Así que la reacción de ellos no me preocupa. Me parece que está dentro de lo normal como también está dentro de lo normal que el gobierno trate de garantizar los intereses de la mayoría popular. Así que creo que forma parte del juego de la democracia, si vos analizás la situación en cualquier país del mundo te vas a dar cuenta que donde hay un gobierno que trata de defender los intereses de su pueblo pasa exactamente lo mismo. Así que la reacción no me preocupa. Lo que me preocuparía sí es que la irracionalidad conduzca por ahí una situación de más tensión social. Yo creo que no hay que extorsionar a la gente ni con el abastecimiento ni con la posibilidad de despidos. Mientras las discusiones transiten en los carriles que vienen transitando hasta ahora están dentro de la normalidad. Si la cosa se pone más brava bueno, volvemos a hablar y ahí te digo lo que pienso. Bueno, te agradecemos este tiempo por el análisis. Cualquier cosa, el espacio ya sabés está abierto. Estamos en el canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta en Mendoza para seis departamentos en la provincia y bueno, por internet para varios medios comunitarios alternativos y populares del país. Bueno, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!